En otras noticias, lo que empezó como una protesta pacífica de habitantes del Patilla que reclaman suministro de agua potable, terminó en enfrentamientos con la fuerza pública y dejó cuatro personas heridas, cuatro personas lesionadas en el sur del Cauca. Freddy Calvache está en el sitio y nos envió el siguiente informe. Desesperados porque hace más de 15 días no llega una gota de agua a sus casas, habitantes de esta región bloquearon la vía Panamericana entre Popayán y Pasto, lo que obligó a la intervención del Escuadrón Antidisturbios de la Policía. ¡Agua sí, garote no! ¡Agua sí, garote no! Los enfrentamientos durante la protesta por falta de agua se registraron en la población de Patilla, donde sus habitantes exigían suministro del vital líquido. Y queremos agua, no violencia. Hoy nos atropelló el ESMAD, golpearon mujeres, niños a la vista de todo el mundo y nadie dice nada. Queremos soluciones de agua. Y llegaron los antimotines estropeando a la gente, golpeándola, incluso a la señora que está ahí, fue a la primera que la empezaron pegando. Una obra que se adelanta en el acueducto regional los dejó sin agua potable, sin que, según ellos, haya justificación alguna. Nosotros no tenemos agua potable. Yo, personalmente, me ha tocado padecer los problemas de salud, manchas en las pieles, hongos de toda clase. La situación se agrava por las temperaturas que superan los 40 grados centígrados y han secado las fuentes hídricas naturales de la región. Claro, es muy difícil. No es que no tenemos para nada hay agua. Francisco Arias, alcalde del municipio, concertó con estas comunidades un plan de contingencia para tratar de superar la emergencia. Vamos a tener un carrotanque en estos ocho días hasta que empiece a funcionar la obra que estamos construyendo, que ha sido la que nos ha permitido suministrar el servicio continuamente. La sequía también afecta la producción agrícola y ganadera de la región. Son más de 7.000 los habitantes del Valle del Patía afectados por esta situación y quienes esperan que las obras que se realizan en el acueducto regional terminen lo antes posible. En zona rural del municipio de Patía, Freddy Calvache, Noticias Caracol.